Bueno, muy buenas tardes, don Edras Amado. Me plaza, en nombre de la Empresa Nacional de Cartas Gráficas, de su diario oficial de Gaceta, el diario oficial de la República de Honduras, hacer la entrega de esta primera ejemplar de la Gaceta del 30 de agosto del año 2019, la 35.036, que es la Gaceta donde está impreso la resolución número 04 de 2019 del Tribunal Supremo Electoral, en donde se constata o se da vigencia al partido Nueva Ruta de Honduras. Bien, este es el resultado del esfuerzo, del sacrificio que ha hecho don Edras Amado López y su esposa, Milagro González, una politóloga nacional, a través del recorrido que han hecho a nivel nacional en la recolección de firmas, han ido de pueblo en pueblo a solicitar al hondureño a Tierra Adentro que les apoye con su firma para la inscripción del partido Nueva Ruta, que luego de la publicación en el diario oficial La Gaceta, se convierte en una plataforma política donde pueden converger los sectores que quieran ser parte de este Instituto Político en Honduras. Esto demuestra que cuando se trabaja se logra, porque hay muchos que andan en estos momentos buscando conformar un partido político y quieren que las cosas les caiga desde el cielo y no puede ser así, hay que trabajar, hay que andar de pueblo en pueblo. Yo esta tarde tengo como invitado precisamente las dos máximas autoridades del partido Nueva Ruta, don Edras Amado López, presidente del partido Nueva Ruta y la licenciada Milagro González, vicepresidenta del partido Nueva Ruta. Ambo, les doy la bienvenida aquí en Día Político. ¿Cómo están? Muchas gracias, encantado de estar de nuevo con ustedes, Ramón. Tranquila, Lik. Gracias, Ramón, gracias por invitarnos. De hecho, este programa es especial para mí, porque la primera vez que yo vine, les vine a comentar sobre el proyecto de la nueva ruta y hoy estamos de regreso victoriosos, porque la nueva ruta ya existe. Cuéntenos, por favor, ya es oficial, en el diario oficial de la Gaceta ya está publicado el partido Nueva Ruta. Sí, tras un largo periodo que representó para nosotros tres años de trabajo, hemos cumplido con cada uno de los requisitos que nos impuso el tribunal, recibimos por cada etapa la resolución de las autoridades electorales hasta este momento en el que declararon que habíamos terminado con cada uno de los requisitos impuestos. Eso nos lleva a que la resolución del ente electoral sea publicado en el diario oficial de la Gaceta y hoy pues le estamos anunciando a Honduras entera que Nueva Ruta es ya un partido político y que ha sido inscrito en el libro oficial del ente electoral como el partido número 11 oficialmente inscrito. ¿Qué se va a emprender a partir de este momento, licenciada Milagros, por favor? Tenemos muchísimos proyectos, entre ellos destaco que como menciona el licenciado, cumplimos con todos los requisitos. Cumplimos con la declaración de principios, el testimonio de acta notarial, la declaración de principios, las nóminas de ciudadanos, que eran un mínimo de 65.694 firmas, nuestras estructuras departamentales y municipales y con ellos hemos comenzado a trabajar desde un año atrás para hoy estar aquí y decir que lo hemos logrado. El trabajo que han hecho ustedes es un trabajo de hormiga, es un trabajo de ir de pueblo en pueblo, de aldea, de caserillo, de barrio, de colonia, de ciudad en ciudad, buscando las firmas que les permitiera constituir este nuevo instituto político. ¿Bajo qué filosofía va a actuar este partido político Nueva Ruta y ustedes abren esta plataforma para quienes quieran ser parte del mismo? Bueno, vamos a trabajar en base al principio de la transparencia. Gracias a los espacios que usted nos permitió, Honduras entera pudo ver lo que estábamos haciendo cada fin de semana y en medio de la semana y transparentamos por primera vez en la historia cómo se forma un partido político. O sea, eso fue novedoso, extraordinario, demostrarle a la gente cómo se recoge una firma, cómo se ponen las huellas y en ese sentido pues la mística de trabajo va a ser transparencia, oportunidades para que todos puedan participar, la alternancia en los cargos, el espacio de las mujeres. De hecho, yo como presidente tengo un trabajo limitado, acercarme con mis colegas políticos, con las representaciones internacionales, buscar cómo vender la imagen del partido, pero toda la parte política descansa en la vicepresidenta que es Milagro González por su vasta experiencia en política, una politóloga graduada en Taiwán con mejores notas, la primera latinoamericana graduada en ciencias políticas. Y vamos a abrir las puertas al extremo, Ramón, que permitiremos que en nuestras planillas hayan autopropuestos. Digamos, si alguien vive en el ato de en medio y nunca pudo entrar en una planilla para ser diputado, puede escribirnos, mandarnos su currículum a nuestro correo, a nuestro Facebook, Nueva Ruta. Si alguien quiere ser alcalde de un pueblo y no se le permitió porque eso está reservado para los que tienen dinero. Nueva Ruta va a recibir esas autopropuestas y en asamblea vamos a ratificar la aspiración de cada hondureño. Nos estamos rodeando del pueblo, pueblo. Y en la medida que vayamos avanzando, seguramente otras fuerzas habrán de poner atención en nosotros y podemos conformar una buena propuesta política para las próximas elecciones. En los próximos 15 días, licenciada Milagros, tienen ustedes una, podemos decir, una asamblea nacional. Sí, señor. Porque ahí van a dar a conocer, aunque ya lo conocen a base de su partido, la gente que ha trabajado con ustedes fuertemente ya conoce cuál es la ruta, cuál es la perspectiva del partido, pero que será una asamblea abierta para que quien llegue ahí se dé cuenta qué es lo que pretenden ustedes, cuál es la filosofía de trabajo. Todo comienza el pasado 30 de agosto cuando oficialmente lanzan el anuncio del partido Nueva Ruta en la Gaceta. Del fruto del trabajo de un largo año completo, trabajando de lunes a lunes, salen 292 estructuras municipales, autoridades municipales a nivel nacional y 17 departamentos, nuestras estructuras departamentales, donde la gente dijo, acá estoy para apoyar este proyecto, que lo hicieron con un acto de esperanza, de fe, para que este país pudiera tener una nueva opción de democracia. Correcto. Nueva Ruta es un sentimiento, ¿verdad? Sí, sí. Aparte de ser un sentimiento político, también es un sentimiento de matrimonio. Sí, pero más que un sentimiento, creo que es una necesidad democrática. Correcto. O sea, porque si bien anhelamos que Honduras tenga un mejor futuro, encarnamos el sentimiento del pueblo que tiene desesperanza, que está triste, que está decepcionado, que está temeroso, que no cree en la clase política, que duda de nosotros los políticos. Y entonces eso para nosotros, más que una esperanza, un sentimiento es un reto. Pero ¿cómo quitarles esquemas a los hondureños? De no creer en el político tradicional, de no creer en aquel que cuando lo visita, ya está de antemano sabido a la persona que le va a mentir. Sí. En la medida que... Que le promete y no le cumple. En la medida que nos conozcan. Correcto. Yo creo que es muy temprano para que la gente se quite de la cabeza que Nueva Ruta es o será parte de la estructura de los partidos bisagras, de los partidos de maletín. Eso por muchos años estuvo en la mente de la gente y nosotros apenas tenemos digitas de haber nacido. Entonces, ese falso positivo lo vamos a cambiar. No va a ser partido de maletín, no va a ser partido bisagra, como usted ha dicho. No, 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 porque es hacer algo más de lo mismo. Y nosotros como líderes del proyecto creemos que estamos en la obligación de entregarle a Honduras un producto diferente. Un producto diferente en el que puedan albergar toda la esperanza posible y sobre todo, como usted lo decía en su introducción, que sepan que existe una plataforma política. Yo le digo al pueblo hondureño, si usted anda en las calles, si usted forma parte de una alianza, de una coalición, si usted quiere hacer cambios estructurales en la política y no cuenta con una estructura política, con una fuerza política que se llama partido, se va a frustrar, se va a caer, una plataforma se cae porque no tiene una estructura política. Y la nueva ruta es una estructura política, es el brazo político de cualquier movimiento social. Y si usted no quiere ir con el partido X, con el partido Y, con el partido C, porque no le simpatiza o no le genera confianza, conozca la nueva ruta y decida si somos el brazo político que usted necesita. Vamos a la primera pausa y desde ya, para que se preparen con las respuestas, ¿qué piensa la nueva ruta de los dos nuevos entes electorales formados en el país? ¿Del nuevo registro nacional de las personas? ¿Qué piensa el partido Nueva Ruta de propuestas de reformas electorales como segunda vuelta? Revisión del tema de reelección presidencial en Honduras, voto electrónico y otros temas después de la pausa. Ahora que está ya legalmente constituido como un partido político en Honduras, el onceavo, el partido Nueva Ruta, ¿qué piensa de los tres nuevos entes electorales? Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral y el nuevo registro nacional de las personas. Por favor, licenciada Milagros. Nosotros no tememos a los nuevos órganos, es más, es necesario, los cambios son necesarios para fortalecer la democracia de nuestro país. Y esperamos que estos nuevos órganos realmente sean independientes y que ellos estén libres de la corrupción. Estamos apoyando y estamos contentos porque la nueva participación, hay mucha participación de la mujer en los nuevos órganos y esperamos que realmente esto nos ayude a fortalecer la democracia. Y nosotros, como nuevo partido, le damos un voto de confianza a los nuevos entes electorales. No podemos conspirar para destruirlos. Una filosofía de nuestro partido es respaldar a quienes conforman cada uno de estos órganos electorales. Yo creo que quien conspire, quien pretenda desacreditarlos, quien pretenda destruirlos, se destruye a él mismo. Porque la democracia de Honduras es imperfecta y lo que estamos tratando es de acercarnos a lo posible. Y lo posible ya lo hemos logrado, que se conformen estos nuevos órganos electorales. Y dependerá de nosotros los partidos políticos cómo nos portemos en el proceso de campaña y de nuestras propuestas para que la gente decida por nosotros. Y en ningún momento culpar a un tribunal o culpar a un consejo o culpar a un registro por algo que nosotros dejamos de hacer. Ahora, en el Registro Nacional de las Personas, licenciada Milagro, imagínese. Aquí siempre se ha dicho que los muertos votan. Aquí siempre se ha dicho que trafican con las cédulas de identidad a diestra y siniestra. Se crea un organismo colegiado, técnico, profesional, integrado por estas personas que fueron ratificadas y que se consideran hechos un buen trabajo. Pero ustedes como Partido Nueva Ruta, ¿cómo calificar el hecho de que hay una nueva institución que se compromete en transparentar estos censos electorales? ¿Y qué nos puede garantizar que realmente no va a ser utilizado el padrón electoral para ser manipulado y que los famosos muertos ejercen el sufragio? Fíjese que no solamente de los muertos, perdón, porque yo viví una experiencia particular en esto. En las nóminas que respaldan nuestra inscripción, tenemos una cantidad de jóvenes a los que le llaman millennials. Ah, los millennials. Millennials. Entonces, esos no aparecen en el censo. Entonces, buscábamos a Juan Carlos XYZ, no aparece en el censo. Entonces, es nula o no es nula la firma. Entonces, hay que llamar al registro para que el registro actualice el censo y buscar el mecanismo de que esa firma no la perdiéramos. Yo creo que es grande el reto en el registro, pero nosotros estaremos ahí observando, no para molestar, no para hostigar y para conspirar contra el trabajo de ellos, sino para ver de qué manera colaboramos a que el trabajo que ellos están haciendo pueda ser transparente. Yo me he reunido con los miembros del registro y les he dicho que si en alguna medida podemos ayudar a que ellos tengan una buena imagen, que la gente confíe en ellos y que haya una transparencia, con el mayor de los gustos podemos colaborar. Porque en Nueva Ruta estamos convencidos que no es tirando bombas, que no es tirando maledicencia sobre Honduras, sobre los seres humanos y sobre las instituciones que yo habré de prevalecer. Es que pensemos como hondureños y como hondureños todos, seguro que vamos a lograr algo diferente para Honduras, no importando que si yo gane o logre el propósito que yo tenga, sino que pensar primero en Honduras. Es decir, Nueva Ruta da un voto de confianza al registro. Claro, si nosotros llegamos aquí y estamos acá porque queremos mostrarle al pueblo hondureño que no somos igual a los otros partidos, que no venimos a dividir, si eso ya estamos cansados, que entre los mismos partidos políticos empiecen a pelear. Nosotros queremos ser una alternativa diferente, donde le queremos dar la oportunidad a mujeres, jóvenes y estudiantes, a todo el pueblo hondureño que quiera venir y ser parte de este proyecto, de este partido Nueva Ruta. Nueva Ruta, ¿qué opina acerca de las propuestas de reformas electorales? Segunda vuelta, reelección, porque esto es el tema de la reelección, nos tienen problemados. Don Estra. Nueva Ruta trazó una línea desde que se habló del tema de reelección. Nueva Ruta, recuerde usted que nace como un movimiento interno de libertad y reformación. Y cuando se habló de reelección, Nueva Ruta fue a la Corte Suprema de Justicia y le dijo a la Corte, no se metan ustedes en el tema de reelección, dejen que el tema de reelección lo manejemos nosotros en el Congreso Nacional de la República. A Nueva Ruta no le asusta el tema de reelección. A Nueva Ruta no le asusta que hablen de que alguien se quiere entronizar en el poder. No nos asusta absolutamente nada, porque tenemos un mecanismo y tenemos un órgano donde ya se demostró que se pueden arreglar las cosas. Eso es en el Congreso Nacional de la República. Si en aquel momento, cuando el presidente Hernández pretende su reelección, hubiésemos llevado maduramente el tema al Congreso, el tema se hubiese abordado como hubo esta repartición de cargos. No se quiso hacer en aquel momento, se buscó otra villa. En este instante es urgente que definamos si vamos a regularla o la vamos a dejar así. No regular la reelección implicaría que Juan Orlando Hernández pueda inscribirse de nuevo para que busque un tercer periodo. Y a eso tampoco le tengo miedo. No le tenemos miedo. Si se queda así y las trancas quedan abiertas, ¿qué prohibición podría tener? Es que lo malo de estos procesos, Ramón, es gritar, criticar, criticar, criticar y no proponer absolutamente nada. Vamos al debate, platiquemos, pongámonos de acuerdo y si es conveniente, pues hombre, adelante la reelección. Usted conoce bien a don Mel Zelaya. Sí, señor. Es amigo personal. Es mi amigo, es mi compadre, es el tío de Milagros y estamos en la familia. ¿Le interesa la reelección a Mel Zelaya? Sí le interesa, sí le interesa. Le interesó desde un principio. O sea, ¿por qué se pone trabas él? Ah, porque se satanizó la reelección. Recuerde que Mel andaba con una papeleta en los pueblos preguntando si se lanza, jo, me lanzo yo. Y la gente se lo rechazó. Entonces cuando la gente se lo rechazó, entonces él echa un paso hacia atrás. Pero estamos a tiempo. Ya vimos un acuerdo, Mel, Partido Liberal, Partido Nacional y tenemos lo que tenemos ahora en política. No hay que tenerle miedo al tema de la reelección. En el tema de segunda vuelta, Nueva Ruta propone que sí vayamos a una segunda vuelta. No puede ser que tengamos a un candidato ganador con menos del 50% del número de personas que van a votar. Esas reformas son importantes. Tampoco les tenemos miedo. Que venga el voto electrónico, que venga una modernización de las mesas, la ciudadanización de las mesas. Yo le tengo mi reserva, pero sí que podamos modernizar esas mesas para que no haya ninguna duda del resultado electoral. Ahora, licenciada Milagros, Nueva Ruta es un partido abierto. Abierto al diálogo, a las reformas electorales siempre y cuando sean reformas que ayuden a transparentar los procesos electorales en Honduras. Nueva Ruta es un partido que desde el día que comenzamos es totalmente transparente. Nos apegamos a la ley electoral en el artículo 63, donde dice que la conformación de partidos políticos es totalmente libre, siempre y cuando que 50 ciudadanos en pleno ejercicio político de su derecho político se pongan de acuerdo para conformar ese partido. Desde ahí nosotros nos apegamos a la ley y a ser transparentes. Luego mostramos lo que nunca antes han mostrado. Se podría decir que cada evento, cada lugar que visitamos, la nueva ruta lo mostró. La firma, la huella, cómo se hacía, todo lo mostró. Y a diferencia, quiero destacar que ahorita somos, bueno, son 11 partidos los que quieren participar en las próximas elecciones, que todavía no existen. Pero de esos 11, nueva ruta terminó y cumplió con todos los requisitos que solicita el tribunal. Y sumado a eso, Ramón, además de la Constitución de la República, nuestros estatutos rezan que somos un partido democrático, respetuoso de la democracia. No creemos en las tiranías, no creemos en el poder que se asalte por la fuerza, sino que por el orden democrático. Así lo rezan nuestros estatutos. Y en ese sentido vamos a trabajar para que se respete la voluntad soberana del pueblo. Vamos a la segunda pausa. Dos preguntas. ¿Buscará alianzas políticas con otros partidos políticos? ¿Nueva Ruta? Y por otro lado, ya tienen candidatos, alcaldes, a diputados. Y don Edras Amado López, podremos decirlo ya esta noche, será el candidato presidencial del partido Nueva Ruta después de la pausa. ¿Sabías que el Escudo Nacional de Honduras se creó el 13 de octubre del año 1825 por iniciativa de don Dionisio Herrera, quien era jefe de Estado en esa fecha? Además de representar nuestra historia, el Escudo Nacional simboliza la variedad de recursos naturales que poseemos los hondureños, los cuales debemos proteger y conservar. Bien, don Edras Amado López, usted será el candidato presidencial de la Nueva Ruta. Bueno, yo quiero responder contundentemente esta noche aquí ante el auditorio de Día Político. Esdras Amado López tiene una aspiración presidencial. Yo quiero gobernar este país. Yo puedo gobernar este país. Muchos dirán, es muy temprano para que diga esto, pero claro que sí, yo quiero ser un candidato presidencial. En lo que corresponde al partido Nueva Ruta de Honduras estamos abiertos, vamos a ir a elecciones internas, vamos a escuchar si hay propuestas de alguien que quiera también unirse a esta contienda y espero que la asamblea o la forma, el mecanismo que adopte la asamblea decida quién es el mejor. Pero yo anuncio que quiero ser presidente de Honduras y voy a ser presidente de Honduras y ojalá que me respalde la base del partido Nueva Ruta de Honduras. ¿Ya hay candidatos a alcaldes, diputados, quienes quieran aspirar? Candidatos hay, claro que hay candidatos. Lo que pasa es que estamos comenzando hoy, estamos haciendo el lanzamiento. ¿Por qué de inmediato voy a decir ya tengo el alcalde cuando gente se quiere sumar al proyecto? Estamos dando oportunidad al pueblo. Ahorita estamos a tiempo de construir un cambio para Honduras. La miré muy emocionada cuando don Edra anunció y dijo quiero ser presidente de Honduras. Bueno, pues nosotros estamos acá para fortalecer la democracia. Estoy segura que si el día de mañana sale otro candidato, Edras va a dar la oportunidad de apoyar a otras personas porque realmente nosotros hemos hablado que este partido es del pueblo hondureño y vamos a hacer lo que el pueblo hondureño. Si el pueblo hondureño quiere a Edras Amado López como candidato del partido Nueva Ruta, él va a ser nuestro candidato. Usted va a ser la primera que se suma. Gracias, cariño. Para ya terminar la entrevista por el tiempo, solo dígame, ¿habrán alianzas políticas con otros partidos? Estamos abiertos. Yo creo que decir no a eso es no ser político. Queremos desarrollarnos, queremos que nos den un tiempo de avanzar, de avanzar, de avanzar, de ir con nuestros planes a corto, a mediano y largo plazo. Y en el camino se dirá si entramos en una alianza. Yo le puedo decir con certeza que si empezamos a medir a la nueva ruta desde hoy hasta el tiempo de la convocatoria de elecciones, habremos crecido más que otros en la historia política de Honduras. Perfecto. Les agradezco a ambos. Gracias a usted. Gracias. Iniciada Milagro. Gracias. Iniciada Milagro. Iniciada Milagro. Éxitos. Éxitos también a usted en este nuevo instituto político, partido Nueva Ruta, ya oficial. El diario oficial de la Gaceta ha publicado la resolución y se convierte en el partido número político número 11. Bueno, hasta ahorita conformado porque hay otro que de repente hasta pueden desaparecer porque no aglutinan los votos necesarios. Hasta aquí Día Político. Que Dios bendiga Honduras. Buenas tardes.